Bueno, el bibliomóvil es una manera de llegar con la lectura a los más jóvenes durante la temporada para no perder la continuidad de lo que es la lectura e incentivarlos a esto que se está perdiendo en todo el mundo no solamente en la Argentina, ya que el tema de la televisión e internet ha hecho que los chicos cada vez lean menos ¿Concretamente qué consiste? ¿Es una camioneta que acerca libros o de qué se trata? Es una camioneta que acerca libros, que acerca videos para en los momentos en que los chicos dejan de tener esparcimiento o sea, antes del almuerzo o después del almuerzo, que son los momentos más tranquilos en los cuales los chicos pueden dedicarle un poquito de tiempo a este atractivo que es la lectura con libros que hagan al acercamiento de ellos a la misma, ¿verdad? Esto es una manera de acercarlos, ya fuera de la época de estudio, en la época de vacaciones, en las distintas colonias bueno, encuentran o generan un atractivo para que los chicos se acerquen nuevamente a la lectura Va a estar todo el verano y va a ser el recorrido que hace desde escuelas donde tienen trabajo durante el verano y en las distintas colonias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!